Bueno, aquí voy a hacer una reacción porque me han estado pidiendo muchísimo que reaccione a Derniere Dance. No he escuchado nada de esta chica, así es que voy a escucharla por primera vez y vamos a ver qué provoca en nosotros. ¡Ay, qué bella! ¿Que esa introducción es espectacular? ¿Me va a escuchar? Ok, veo que es una chica joven Pero veo la intensidad en su interpretación La intensidad que está dando, está buenísimo Sí, tiene una cosa que se llama lágrima en la voz Hay mucho sentimiento en lo que está cantando Y aunque la música está muy simple Porque apenas lo que hay son dos o tres ritmos La voz de ella lleva toda la canción Y toda la intensidad de lo que está pasando ¡Gracias! Intensa Intensa Lo que hay es una intensidad espectacular en su interpretación Una voz bellísima que juega con diferentes colores Y fíjate que los jueces que no tienen cara de que son muy brutos Parece que saben lo que están haciendo Están bien impresionados con los matices de la voz que ella hace Voy a buscar más Voy a buscar más de quién es Y haremos más reacciones de ella ¡Espectacular! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!